Buena gente, ¿cómo va? Al parecer el día de hoy, en medio del cierre de listas, vamos a tener un día bastante largo ya que no sabemos si se rompe o no juntos por la Fanta. No lo creo, pero seguramente lo que va a pasar es que el siniestro quiera meter por la ventana al partido de Ascareti, ¿no? Obvio que no lo van a dejar pasar y tampoco se va a romper la falsa posición. Los tongos son mayores a sus peleas internas y lo saben muy bien. No pueden seguir peleándose, pero bueno, hasta después de las PASO van a seguir igual, los quilombos van a estar y van a seguir. Por ejemplo, estas acusaciones contra Patricia Ulrich, mirá. Bueno, espero que no. Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar, yo creo que va a ir por andar niveles normales. Yo creo que lo que se tiene que dar es un debate de ideas. Pero bueno, si sigue alterada como está, se va a alterar la campaña. Digamos, o sea, el Machirulo Morales, que fue denunciado por Misógino por sus compañeros de partido, no quiere un cambio, sino que quiere algo bien tibio como lo que propone el reptiloide. No sé por qué Patricia está ahí todavía, pero bueno, es un tongo seguro y no se quiere ir. Tiene ahí toda la posición, tiene todo acomodado ahí, los partidos nacionales, todo. Está muy cómoda la mina. Aunque después en el gobierno va a ser un desastre. Va a ser un éxito electoral, podría ser, pero bueno, después gobernar, te la debo. Y hablando de tongos, aparte de que se cierran el día de hoy las alianzas políticas, Milley tiene tres partidos nacionales a disposición. Así que lo que le pasó a Espert en 2019 con el chanta de Azef no va a pasar. De hecho, sea de paso, Azef está con Patricia. Dilemas de la vida. Igual todos los partidos son así, por una moneda hacen cualquier cosa. Al parecer, Javier Milley tiene problemas ahora para cerrar a su candidato a gobernador, Guillermo Britos. Si no, mira. Hasta ahora su candidato, por lo menos en Tucumán, metió 3.9, Javier. Bueno, porque no me presenté yo. Ah, bueno, puede ser, ojalá. Es que no se puede presentar a la provincia. No puede ser Milley candidato a presidente, a gobernador, a senador. Tiene que tener gente, como Drupi. ¿Vos sabés que estuve pensando en eso? ¿En qué? En clonarme. Ahora vamos a salir a hacer campaña con mi candidato a gobernador, que es Britos. Más o menos, ¿eh? Me parece que no está brochado. No, no sé que no puede ser. Hay algunos problemas, Javier, ¿eh? Viste que no lo anunció todavía. No, no lo anunció. Hasta el cierre de listas de nombres hay tiempo. Faltan como 10, 15 días por ahí, ¿no? Más o menos. Vamos a ver qué onda hasta ese día. Esto que dijo Johnny me parece que es correcto, ya que Milley dijo que estaba en negociaciones, pero no estaba cerrado del todo. Puede que sea, puede que no sea, pero no sé qué estará pensando este sujeto, ya que el peluca con el otro día en Tucumán fue un balazo de agua fría para el Partido Libertario, para la Libertad Avanza, y puede tener problemas con el gobernador de Tero Violado. Tal es así que han salido notas de diarios locales de su municipio en donde decía que declinaba su candidatura. Supuestamente en una conferencia de prensa el día de hoy a la mañana, dijo esto, si no mirá. Lo anunció este miércoles por la mañana en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por los secretarios de su gabinete. Dijo estar honrado y agradecido por la elección de Javier Milley y dijo que esta sería la única declaración que hará sobre su decisión. La etapa de la Libertad Avanza está cerrada. La etapa de la Libertad Avanza más rápida del mundo, la verdad, porque estuve una semana, 15 días, el chabón y después se fue. No encontré video de la conferencia, pero es del medio de la razón de Chivilcoy, medio local en donde el loco este es intendente. Si es así, es otro golpe para el peluca y me daría bastante risa que un intendente random le diga no a Javier Milley cuando podés ir pegado a él en la boleta nacional. Todavía no de Doblo, Kisilov. No sé qué está pasando acá, la verdad. Carlos Malatón ya lo da como baja y se ríe. Mirá, Milley, si efectivamente Britos, que es buen candidato, no va, metelo a Berti Venegas Lynch o Alberto Venegas Lynch, hijo, que la rompen en la campaña. Va a ser muy divertido con la escuela austríaca y todo. La candidatura probablemente peligre porque no quieren juntarse con un fracaso electoral como el de Tucumán. Tal vez tiene otros negocios políticos o no sé qué onda, la verdad, pero es muy raro porque al lado de la boleta de Milley, fácil, el chabón este tiene que sacar alrededor de 20 puntos y es un gran negocio para él, no sé qué onda. Hay que ver qué hace Milley ahora.